Beyoncé anuncia gira internacional Europa y Norteamérica. La cantante Beyoncé anunció este miércoles una gira internacional en 2023, el Renaissance World Tour, que la llevará a Europa, Estados Unidos y Canadá. En su cuenta de Instagram, la artista se limitó a informar del Renaissance World Tour sin ofrecer más detalles. En su página web aparecen las ciudades y las fechas de esta gira, que comenzará el próximo 10 de mayo en Estocolmo y a la que pondrá punto final el 27 de septiembre en Nueva Orleans, Estados Unidos, con un total de 41 conciertos. Además de Estocolmo, en Europa visitará Bruselas, Londres, Cardiff, Edimburgo y Sunderland, Reino Unido, Barcelona, España, París y Marsella, Francia, Colonia. Hamburgo y Frankfurt, Alemania, Amsterdam y Varsovia. Beyoncé viajará también en el marco de este tour por Norteamérica con conciertos en Toronto y Vancouver, Canadá. Así como por varias urbes estadounidenses como Filadelfia, Nashville, Louisville, Minneapolis, Chicago, Detroit, East Rutherford, Boston, Pittsburgh, Washington D.C. Charlotte, Atlanta, Tampa y Miami. Entre otras. La gira se produce tras el lanzamiento en julio pasado de Renaissance, el primer álbum de un proyecto de tres partes de la cantante de Houston, Texas, en el que ha trabajado en los últimos tres años. Inspirada en la música disco y el house de las décadas de 1980 y 1990, este álbum cuenta con 16 canciones repletas de sintetizadores, voces en off y referencias a iconos como Grace Jones, Giorgio Moroder, Miller o Jersey Braque.